continuamos aquí en francisco muy diferente recuerde que todo nuestro contenido usted puede disfrutarlo en nuestro canal de youtube francisco muy diferente fmd inmediatamente acabe esto todo el material estará en nuestro canal es decir que puede revivir estos momentos que hacemos con tanto cariño y tanto disfrute en este espacio bueno vamos a hablar qué tema qué tema le aconsejo señora señor siéntense cálmense porque el tema que vamos a tratar yo creo que es de su interés lo vamos a tratar con una gran profesional que nos enorgullece cada vez que comparte con nosotros cada sábado así es comparte con nosotros cada sábado nuestra querida terapeuta sexual terapeuta de pareja y terapeuta de familia nuestra psicóloga hay de domínguez hay de cómo estás hola francisco querido contentísima de participar cada vez encantada del tema que tenemos para el día de hoy y lo grande tú no se diste cuenta que estoy como tratando de enganchar porque el tema está fuerte es un tema muy bueno muy interesante ok hay de el tema es el siguiente se puede sí o no y si se puede cómo se puede hacer olvidar un gran amor y me voy a echar para atrás en la silla para escuchar tranquilito que te voy a explicar mira a ver si bien el tema es sumamente atractivo también hay una pregunta de vuelta que yo quiero hacerte y es porque tenemos que olvidar algo que en su momento funcionó fue bueno y nutrió mi vida que te parece pero hay de ajá como que me parece yo te iba a escuchar nada más pero esta pregunta que tú me ha hecho producción por favor hay de no claro que hay que olvidar lo hay de las relaciones de pareja que me han hecho feliz que me han nutrido el a lo bonito que yo las recuerde con agrado y que ya como el vínculo existe bueno pues yo te posiciono en mi vida yo te doy un trato ya neutro ya no existe en nosotros ninguna intención y más de pareja pero yo no tengo que ser tu enemiga yo no tengo que dejar de hablarte yo no tengo por qué intentar sacar de mi mente algo que en su momento un contenido erótico emotivo afectivo emocional porque el cerebro no va a procesar sacar algo que en su momento fue muy significativo entonces en vez de olvidar vamos a pensar en posicionarlo o en gestionarlo para que entendamos que ya la etapa pasó que no somos pareja pero tuviste una parte importante en mi historia de vida y eso es bonito y se valora ok estoy de acuerdo ahí de esa te lo dije así un poco porque me sorprendió la pregunta claro que no vamos a olvidar pero qué haríamos ahí de puede existir el cariño pero no el interés entonces exacto muy muy interesante yo te aprecio ok ok yo siento mucha estima por ti yo valoro la calidad de lo que tú eres o lo que tú me brindaste en aquel momento pero ya la parte romántica si la anestesia ya yo parqueé esa parte rehago mi vida con otra persona o no lo rehago pero el punto es que te tengo en alta estima y sabes que francisco yo veo eso en muchas parejas y se ve tan bonito esa actitud madura y adulta de no odiar porque fuimos pareja y ya no somos sino admirar y respetar a una gente que en su momento me dio tanto y me hizo feliz ok ok perfecto mira hasta ahí estamos bien pero tú sabes que el cuento en el libro se ve bonito pero en la historia real tiene sus complicaciones porque existe algo entre adultos entre adultos entre adultos vámonos entre adultos existe el orgullo si existe el ok un gran amor y vamos a suponer que me dejó esa muchacha me dejó lo primero que yo te voy a hacer para que yo tengo que estar recordando eso no vaya y no recuerdo nada es lo primero que yo voy a hacer no mira todo lo contrario cuando tú te esmeras o haces un trabajo para olvidar sabes que es el cerebro mi amor todo lo contrario todo lo contrario sí porque tú al intentar olvidar que estás haciendo estás intensificando más ese contenido en tu cerebro lo estás como sellando y el cerebro obviamente lo va a registrar lo va a procesar y va a etiquetarlo como esto es importante para él o para ella déjame yo hacerle caso este asunto entonces en vez de querer olvidar lo que hacemos es ocuparnos en los duelos amorosos mucho parte o sea tengo una vida productiva útil dinámica con metas con retos que te hagan retos que te hagan volver a ti y así tú anestesias la parte de esa persona que ya no es tu pareja y hay gente muy inteligente hay de las relaciones que que hasta provoca que no se olvide porque no sé no sé si has escuchado ese ese esa intención de la gente que por ejemplo hay alguien que te dice cuando escuches esa canción acuérdate de mí y muchas veces y muchas veces llega a pasar que tú en el tiempo escucha la canción y dice hoy oye que boba de que me acordara de ella con escuchar esa canción ve aquí se va a acordar de nadie pero te estás acordando de la persona yo creo que los muertos se entierran los muertos se entierran o sea ya tú y yo no somos nada ya no dejamos puertas abiertas no dejamos el famoso hilos rojo a ver si se anuda de nuevo no 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 yo creo firmemente en que los vínculos que dejaron de ser tienen que dejar de ser rotundamente y hay gente que sigue desenterrando tumbas en el pasado y me pregunto pero por qué y se meten en problemas con parejas de ahora o se complican la vida se engancha se hacen dependientes emocionales yo creo que el amor que fue ya fue recuérdalo bonito recuérdalo de buena manera pero dale su lugar en el pasado de tu vida y tu pareja actual entiende eso hay de por ejemplo en el caso mío mi pareja actual puede entender que yo sigo reconociendo que esa persona x fue un gran amor hay una estima pero no hay interés lo reconozco la persona pareja actual podría reconocerlo hay yo he visto casos que sí yo he visto casos donde la pareja actual reconoce que fulana fue tu novia y que fue tu novia de muchos años o si vas a casar y ya no todo depende francisco la madurez y si no es celoso empedernido esa pareja esa pareja que tienes ahora porque una gente segura con bajo autoestima una persona que tenga mucho miedo porque antes le fallaron puede que no tome eso de buena forma pero si se puede depende la madurez y la personalidad de esa persona yo he tenido esa suerte yo he tenido esa suerte no importa nada hay de aclarando necesariamente el estatus el estatus civil de una relación no lo hace merecedor de llamarse un gran amor verdad que no no necesariamente o sea hay grandes amores que fueron novios que fueron esposos legalmente unidos eso no tiene que ver el amor es realmente se siente no es tanto un tema de legalidad o de reconocimiento social es más bien ese afecto genuino esa nutrición que le dio mi vida a ese vínculo contigo antes que todos los temas externos o tangibles ok hay de tu eres psicólogos ok hay de tu eres psicóloga terapeuta ya yo te puedo enredar la cabulla y tú me la puedes enredar tal vez verdad vamos a ver hay de y si el gran amor de esa persona eh lo vivió durante el tiempo que estaba en otra relación ups ahí tenemos un tema interesante y complejo porque tú no puedes andar con dos amores o sea como que eso no cuadra no pero puede ser espérate recuerda que el hecho de que esté en una relación no significa que sea un gran amor puede que haya vivido un gran amor dentro estando en esa relación como olvidar eso bueno mira ahí tenemos un gran embrollo como tú dijiste al principio de la pregunta porque tú puedes estar en pareja por conveniencia social por los hijos porque porque somos buenas personas porque somos socios en un negocio pero ahí en medio de esa relación tú encontrar un gran amor entonces aquí hay un tema importante de valores de prioridades de moralidad o sea y límites personales sobre todo o sea tú te permitirías aún descubriendo ese gran amor estando con otra persona darle rienda suelta o te frenarías aquí interviene el tópico inteligencia emocional el tópico autoestima y respeto y compromiso por el vínculo que ya tú tienes Aidee podríamos tratar en otro en otro programa la correlación o el rechazo de amor y moral sí muy interesantísimo claro que sí tú pide que yo doy sí tranquilo bueno Aidee llegamos a la parte final cómo olvidarlo entonces brevemente cómo olvidarlo el gran amor olvidarlo o no lo anestesiamos lo anestesiamos no lo olvidamos lo ponemos en un lugar especial en nuestro corazón lo recordamos con agrado agradecemos lo grandioso que fue el momento lo que vivimos aprendemos y sabes que Francisco agradecer sobre todo porque hay gente que nunca ha conocido un gran amor y quizás nunca lo conocerá y si tú tuviste la dicha de vivirlo aunque fuese en el pasado ya eso es valioso y muy trascendente para tu vida así que agradecerse a dicha ahí está agradecer que usted vivió eso y se enamoró hasta los tuétanos como dicen así popularmente la gente Aidee Domínguez ha estado con nosotros si usted quiere conectar con ella ya de manera más profesional a través de sus consultas ahí está ha estado en pantalla su Instagram su contacto para que usted entonces pueda hacer una cita y ya de una manera más profesional interactuar con nuestra terapeuta Aidee Domínguez Aidee que tengas un feliz fin de semana encantado un abrazo para todos hasta la próxima besos Aidee continuamos aquí en Francisco muy diferente